¡Vaya! ¡Vaya! ¡Alcalo! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Para acá, para acá! ¡Pencha! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Me lo amas! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Aplauda para que haga barra! ¡Ponlo de frente, Yania! ¡Ponlo de frente! ¡Aplauda para que haga barra! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Venga acá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Ya para vivir bien! ¡Ahí ya saben! ¡Para, para, 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 para! ¡Va a chucarón! ¡Va a chucarón! ¡Va a chucarón! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ven a la una como quiepa! ¡Eso! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Ahí! ¡Vaya! ¡Vaya, ahí, vaya! ¡Caramba! ¡Vaya, le dan el premio a nuestro premio 6! ¡Nadie más se lleva el premio! ¡Baila, baila! ¡Mañana! ¡Echa! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ya no le da ni vergüenza! ¡Vaya, baila! ¡Ahí! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ya veo que algo le dolió! ¡Ahí! Esperejalo ¡Vaya, ¿verdad! ¡Eso! ¡Baila ahí, caramba! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, bailando! ¡Baila! ¡Ahí! ¡Mamá! ¡No sé! ¡Mamá! ¡Baila, baila! ¡No que todas... ¡No te meto! ¡No te meto! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Baila! Quiero que recarguen la batería. Me está recarguando, Mónica. Mónica. ¿Qué haces ahora? Mira, ¿qué haces? Ya se fue. Ya llegó.